3 y 20 de la tarde, Cooperativa Transportes Unidos con destino a la ciudad de Ibarra, desde el terminal terrestre de la ciudad de Riobamba, unidad número 06. Bienvenidos a la Cooperativa Transportes Unidos y a la vez agradeciéndoles por colaborarnos en nuestras distintas rutas que son Riobamba Ibarra, Riobamba Coca, Riobamba Macas, Riobamba Zucúa, Los Dueños Medios. Cooperativa Transportes Unidos en esta oportunidad, la unidad número 06 con destino a la ciudad de Ibarra, desde el terminal terrestre de la ciudad de Riobamba tenemos este elegante hino acá con carrocerías Megabus, vamos a presentarles la parte interna de esta elegante unidad que sale en horario de 3 y 20 de la tarde desde la ciudad de Riobamba hacia la ciudad de Ibarra, nos encontramos ya aquí en la cabina donde podemos apreciar aquí todos los detalles, la decoración, las luces también que tiene esta bonita unidad, la parte del tablero, todos los adornos, la decoración y es lo que podemos mostrar de este moderno bus, pasando hacia el salón de pasajeros, vea toda la comodidad y el confort de sus asientos, cinturones de seguridad, apoyabrazos, también lo que es la parte superior, los maleteros, igualmente con amplio espacio para poder transportar nuestros equipajes aquí en la parte interna de la unidad, algo adicional también, característico en estas unidades, los cargadores USB en la parte superior, luces de lectura también de forma individual en cada uno de los asientos, numeración y etiquetado y también viene equipada con lo que es el sistema del aire acondicionado, el aire acondicionado de forma general y también personalizado en cada uno de los asientos para cada uno de los usuarios que viaja en cooperativa Transportes Unidos, en esta oportunidad la unidad número 06, acá también viene equipada con lo que es el baño, tiene una capacidad de 38 pasajeros, un bus sumamente cómodo, amplio, elegante, moderno, con todo lo que es el sistema de luces, luces de viaje, luces del salón principales y la parte inferior también del pasillo señalizado mediante iluminación, la moqueta también en todo el contorno, tenemos las fundas plásticas para colocar los desechos, las basuras en cada uno de los asientos, también lo que es el sistema de entretenimiento, una pantalla gigante para disfrutar de videos o películas durante todo el trayecto que realiza la cooperativa Transportes Unidos, horario de salida desde Río Bamba y Barra, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 3 y 20 de la tarde y el otro turno de 9 y 20 de la noche, cooperativa Transportes Unidos. El horario de Ibarra a Río Bamba son 7 y 15 de la mañana, 4 de la tarde, 5 de la tarde y 11 de la noche, lo que es el retorno hacia la ciudad de Río Bamba desde Ibarra, también dispone de lo que es las rutas de Río Bamba a Río Bamba, horario 8 y media, 14 y 45 y 11 de la noche, Río Bamba, 8 y media, 14 y 45 y a las 0 horas con 30 minutos desde Río Bamba, la ruta Macas-Río Bamba, tenemos 2 de la mañana, 5 de la mañana y 5 de la tarde, turnos todos los días, lo que es la Río Bamba Macas, en cambio, 4 de la mañana, 9 de la mañana y también 10 de la noche, el turno también principal que dispone esta importante empresa de Transporte Interprovincial Unidos, es la ruta Río Bamba-Coca, que es un turno, un horario de 5 y media de la mañana y 12 y media de la noche hacia la ciudad de Coca Cooperativa de Transportes Unidos. En esta ocasión, presentando este moderno bus, aquí tenemos esta moderna unidad que nos encontramos presentando en esta ocasión.